La Comisión Institucional de Admisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego de un análisis del proceso de admisión para el ingreso al nuevo ciclo escolar 2019-2021, acordó ampliar en 23.563 el número de fichas tanto para el nivel medio superior como superior, entre fichas nuevas y reofertadas, las cuales estarán a disposición a partir de este martes, cuando se abra la página institucional en punto de las 8 horas. El rector y presidente de la Comisión Institucional de Admisión, doctor Juanilogio Guerraliera, dio a conocer en conferencia de prensa que quien ya tenía una ficha y deseaba conseguir una en la misma escuela o en otra diferente, tenía que dar de baja su ficha en el sistema para poder ingresar de nuevo a la página http-cia.wasnet.mx-prescripción con su CUR ya liberada. Se han dado para el nivel medio superior 3.440 fichas adicionales, más 3.812 reofertadas, se acuerdan que comentábamos, aquellas que no se movían, lo que nos da una ampliación del nivel medio de 7.252, en total 37.252 fichas para el nivel medio superior es la oferta, para el nivel superior se están dando 9.580 fichas adicionales y 6.731 reofertadas. En arquitectura, diseño y urbanismo se amplía en 620 fichas. En ciencias agropecuarias se ofertan 1.070 fichas adicionales, entre nuevas y reofertadas. En ciencias naturales y exactas, 537 fichas. En ciencias de la salud, 3.322. En ciencias sociales y administrativas se amplía el número en 8.196. En ciencias de la educación y humanidades, en 1.030. Y en ingeniería y tecnología, 1.536. En medicina general, de 1.407 fichas ofertadas, se suman 570 fichas adicionales y 42 reofertadas, para dar una ampliación de 612 fichas. Mientras que para fisioterapia se amplían 202 fichas, en gericultura 75, en imaginología 133, en podología 80 y en citología cervical 80. Y tienen hasta el día miércoles 3 de abril para obtener la ficha y realizar el pago. Y hasta el día jueves 11 de abril para entregar la documentación de las unidades académicas y ahí termina el procedimiento. ¿Qué es lo que seguiría ahí? Ya seguiría el examen el día 25 de mayo a las 8 de la mañana en cada una de las unidades académicas. Y el mensaje es el siguiente, el mismo que hemos estado repitiendo, que no se dejen engañar por los falsos gestores, que no les pidan recursos, que no entreguen dinero a cambio de una ficha. Ahí están las fichas que se van a dar. El dirigente universitario reiteró el llamado a no dejarse engañar por falsos gestores, que no entreguen dinero a cambio de una ficha, ya que la única instancia para regular el proceso es la Comisión Institucional de Admisión. Por lo tanto, exhortó a los interesados a mantenerse atentos a la realización de todos los pasos del proceso, desde la obtención de la ficha, pago del recibo, entrega de documentación en la unidad académica, registro ante Ceneval, revisión de la guía de estudio y presentación del examen. Universidad Autónoma de Sinaloa.